Gracias, buenas noches, así es, el tribunal decidió excluir la prueba en contra de Tommy Galán, también de Víctor Díaz Rúa y André Bautista, con relación a la supuesta falsedad en sus declaraciones juradas de bienes en los años 2004 hasta el 2008, alegando que fueron obtenidas de manera ilegal. Que la recolección y la obtención de esa prueba se produjo de forma irregular y que esta prueba, en su totalidad, es ilegal. La decisión de hoy evidencia que el Ministerio Público tiene muchas cajas de papeles, pero no tiene pruebas. Lo que queremos reafirmar es lo que decíamos desde el principio, el Ministerio Público se ha llevado de encuentro todo el ordenamiento jurídico que tutela derechos debido a procesos, tutela judicial efectiva, entrando pruebas de contrabando, ¿qué es una prueba de contrabando? Hecha a la medida del Ministerio Público. De inmediato, el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición a la decisión del tribunal para que revoque su decisión. El fallo fue ratificado por el tribunal. Que aún cuando ya fueron incorporadas y por haber sido incorporadas, no serán objeto de ponderación ni utilizadas en apoyo de esta decisión. Esto demuestra que la investigación que realizó el Ministerio Público respecto de Porfirio Andrés Bautista García es ilegal. En tanto, el Ministerio Público, aunque externó no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, asegura se mantendrá firme en el proceso. Si las declaraciones juradas contienen los datos, ¿de dónde se basa el informe del testigo nuestro? De los datos de las declaraciones juradas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer en el legato de clausura? Que en vez de decirlo al testigo, lo diremos nosotros. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche, le diremos a quién le corresponderá hacer uso de la palabra ante el tribunal el próximo lunes, cuando continuará la audiencia. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.